He hecho un pedido en lo personal de licencia, he tenido la oportunidad, la posibilidad de desarrollarme en un cargo superior dentro del Ministerio de Bioagroindustria y la verdad que me va a llevar muchísimo tiempo y bueno, quiero dedicarle este año al menos esa gran oportunidad y un gran desafío que me da el Ministro Buso para desarrollarme en un área muy innovadora que tiene que ver mucho con mi profesión, con ingeniería agronómica, que tiene que ver con los biodesarrollos, con las innovaciones agropecuarias, un desafío muy importante para todo lo que tiene que ver la producción y la producción agropecuaria en lo que se viene. Así que lo charlamos un poco con el equipo, con los concejales, con el resto de los concejales, quien asume en mi lugar por el periodo que dure la licencia va a ser Horacio Latimori, una persona que sabe muchísimo de obras públicas, que sabe muchísimo del funcionamiento del Consejo Deliberante, así que bueno, nos quedamos tranquilos porque Horacio la verdad que va a poder representar todo lo que venimos trabajando y va a seguir en la misma línea del equipo que veníamos trabajando con el resto de los concejales. De los temas que te quedaron pendientes en el Consejo, ¿qué es lo que más te dejó preocupado? Yo creo que hubo muchas cosas que hemos planteado y que al final no salieron y siempre que se plantea algo, que se arme un proyecto, se genera una expectativa y después no está bueno que eso se cumpla. Por ejemplo, el caso concreto, sobre dos proyectos que presentamos y salieron algunos y otros no, por ejemplo, el tema del gas. Cuando nosotros empezamos a trabajar con el tema del gas en el barrio Antonio y Bo y en el barrio María de la Rosa, se generó una expectativa importante en los vecinos porque era una obra muy necesitada y después se pudo trabajar con el Ejecutivo y salió el proyecto y se ejecutó. Digo, estos días estaba recorriendo el Antonio y Bo y veía que están haciendo la obra. Así que bienvenido sea que un proyecto que se presentó desde el bloque pudo tener su fruto y salir. No pasó lo mismo con el proyecto de pavimento. Es otro proyecto muy necesitado en la localidad de Marcos Juárez. En la última lluvia también andaba un poco, recorría y era increíble el estado en el que estaban las calles. Bueno, veo por los distintos medios, ustedes, las radios, que siempre hay crítica que hay pozos, que con todo esto de que se cambió de las calles de direcciones la gente dice, arreglen los pozos antes de cambiar de direcciones. Y eso se solucionaría en gran parte con un programa de pavimentación de las calles de Marcos Juárez. No hay programa para pavimentarlas. Bueno, entonces, eso sí, y cuando nosotros lo presentamos, en el momento que dijimos, bueno, hagamos 50 cuadras por año, llevémonos, que no sea una cuestión de gobierno local, sino que sea una cuestión que trascienda, pensemos en 5 años y también agarra al próximo gobierno que venga. La verdad que la gente no hacía más que escribirnos por mensajes y decir, che, está mi cuadra, no está mi cuadra, fíjense, aquella cuadra no la pusieron, tengan en cuenta. Hay una gran necesidad. Y bueno, esas son las cuestiones más fuertes que creo que quedan dentro de las que nosotros nos habíamos propuesto. El tema seguridad también es un gran tema. El año pasado se firmó un convenio desde la municipalidad con la provincia por el tema de cámaras, pero yo creo que hay que redoblar los esfuerzos ahí. Habrá que ver qué puede poner la provincia. La municipalidad tendrá que redoblar los esfuerzos en utilizar todas las herramientas que tenga para seguridad, como son el tema de cámaras, que preventivamente funciona muy bien y también para esclarecer los hechos, y también de hacer cumplir con las normas que hoy tenemos en funcionamiento, en vigencia, y a veces no somos lo necesariamente rígido que hay que ser. El tema de las motos es un tema que también hay que atender, los ruidos, los escapes ruidosos, bueno, son temas que hemos planteado muchísimo en el Consejo y que creemos que con decisión política se pueden resolver y hoy siguen aún sin ser resueltos. Villa Argentina, cuando nosotros hicimos todo el programa de pavimentación, era uno de los cuadros que mayor cantidad de cuadras tenía en pavimento, porque es el que hoy menos pavimento tiene. Villa Argentina sacando dos o tres cuadras que han sido pavimentadas y que como bien te decían los vecinos, están en pésimo estado, digo, hoy lo que es Florentino Rosa es el ejemplo de una calle que está totalmente degradada, que hay que molerla todo y hacerla nuevamente, lo mismo con el resto, digo, hay que al menos empezar con pavimentación de arterias centrales para que la gente pueda tener fácilmente movilidad, transitabilidad, los días de lluvia. Y bueno, eso lo hemos dicho y siempre la excusa es que no hay presupuesto, pero hay que pensar en un programa, al menos empecemos con cuánta, bueno, si no nos da el presupuesto para que sean 50, bueno, que empecemos con 25, con 30, pero que haya una decisión política de ir haciéndolas. Si no, cada vez va a ser peor y cada vez nos va a costar más ponernos al día con las calles que hace falta pavimentar. Bueno, un tema que trataste cuando estabas y que se cumplió fue el tema de la venta de terrenos atrás de la escuela del trabajo allí en la Sebastiana y hoy los vecinos dicen, no los podemos pagar por el tema del dólar. Ya presentaron notas ante el Consejo, ya habló Barleta del tema, pero parecería que el municipio no quiere ni siquiera atender el tema y no dar marcha atrás con esto, por lo cual los vecinos se consideran perjudicados. Pero claro, firmaron un contrato, aceptaron las reglas de juego y hoy están en un problema. ¿Qué opinás al respecto? Sí, tal cual. Bueno, eso fue siempre polémico, desde el primer momento. Nosotros puntualmente en ese loteo nos opusimos porque era un loteo que la municipalidad agarraba tierras que en su momento, o que en el convenio había firmado con la familia Beatrizini y decían que era para fines sociales, porque esa es la manera que lo firman, son las maneras en que se presentan los loteos para evitar también dedicar el porcentaje que tienen que dedicar a espacios verdes y todas esas cuestiones, es un loteo con fines sociales, pero que después se terminaba vendiendo a través de inmobiliarias a tantos dólares en el metro cuadrado, bueno, que era un negocio privado. Entonces nosotros decíamos, ¿por qué se involucra la municipalidad en un negocio privado y que tiene este tipo de riesgos? Hoy los vecinos se ven damnificados por el aumento del dólar y no es lo mismo que esté la municipalidad en el medio a que lo hayan hecho con un privado. Si lo hacés con un privado, bueno, vos sabés cómo es. Ahora, la municipalidad tiene que dar respuesta en el caso de que algunos vecinos claramente no van a poder pagar. Se firmó contrato, se hizo de todo, pero bueno, es la municipalidad también la que queda en el medio. Nosotros lo advertimos en aquel momento, no era conveniente que la municipalidad se preste este tipo de proyectos, porque sí, la municipalidad tiene que estar para aquellos proyectos sociales, proyectos de terreno donde puedan ser financiados en el tiempo, como son en algunos casos el Promuvi, pero no en estas cosas que es una relación más directa con el privado y que son terrenos en dólares que mucha gente ahora, con el aumento casi del doble del dólar, claramente no lo va a poder pagar.